Sí, yo creo que es una buena noticia, que habían quitado una de las tarjetas, que bueno, desde el día sabía que no era, pero bueno, me alegro de que hayan respondido, que hayan quitado y bueno, me alegro mucho. La verdad, claramente toqué el balón, incluso en el partido, la vi y llegué antes, pero bueno, fue su decisión y no lo entendí, pero bueno, no hay que hacer nada y es lo importante que lo han entendido y lo han quitado. Ya, la verdad que no sigo cada vez que lo pienso, no lo entiendo, pero bueno, es de que te saquen dos tarjetas en poco tiempo, la verdad que no lo entendí y sabiendo que no ha sido ni falta, me dolió un poco, pero bueno, nada, eso ese día pasó y ahora es una alegría saber que voy a estar disponible para el siguiente partido. Sí, yo creo que va a ser un partido difícil, complicado, porque ellos están necesitados y no va a ser nada fácil.